Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Que se sueña de mi mente Precisamente ahora que levante y seca la ropa a mojar Precisamente ahora mira ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte Y no me llores más preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi perna Y no me llores más preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas Brotas por la soledad Y que se cuelen nuestras vidas sin llamar Doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Me encuentro en tu familia nunca se detiene Y no me llores más preciosa mía Tú no me llores más preciosa mía Tú no me llores más preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Y que se cuelen nuestras vidas No habrá rincones para dudas Ni habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos ni amarguras Juntitos volveremos a soñar Y no me llores más preciosa mía Y no me llores más preciosa mía Y no me llores más preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Y que se cuelen nuestras vidas sin llamar Precisamente ahora